Eso tiene que ver, cuidado. Estás hablando de Osorio y de Richie Larea. Es correcto, tiene que ver más que nada con las urgencias del equipo canadiense. Al ataque va Jordi Alba, la puso al medio. Gressel que engancha para el remate, a ver, va a soltar la pelota Julian Gressel. Lo marcan entre dos, hiciste Gressel. Con Jordi Alba se le marca a Bernardeschi. Va recibiendo para aquel lado Diego Gómez, que juega este partido y se nos va, ¿no? Sí, ya que el más que se fue, son las diferencias. Alba se mueve Gressel, va recibiendo Diego Gómez. Recostado por izquierda, mete el cambio de frente esa pelota. Va a llegar a la posición de Frey, a ver, tripa por la derecha el 17. ¡Va! La hizo muy larga. Era buena la idea, pero le dio 23 años. Dejó para Jordi Alba, pelotazo largo para Gómez. Va a ser del arquero. Sam Johnson se queda con el balón. 35 años para el portero. Cambio de frente, buscándolo a Diego Gómez. Arremete el paraguayo. A ver, lo va a encarar en la área. Si escapa puede ser. ¡Plasiva a Diego! Siga, siga. Siga, siga es lo que dice Marrufo. La gente se enoja. Es decir, pierde 11 centímetros en el fútbol aéreo. Es relativo. ¿Usted dice? Sí. Alba, el centro de Alba. La pelota para Gómez. Pecho del paraguayo. Lo marca Long. Intentaba de taco para Rojas. Falta. Falta dura ahora de Gómez. Infracción en el ataque. Tiro libre. Era válida la jugada. Estaba habilitado Diego Gómez. La combinación no intenta. Generar una combinación con su compatriota Matías Rojas. A Con Long lo va a apurar Gómez. ¡Le robó! Después se recuperó a tiempo el número 5. Cuando ya pebió a pista campana dentro del área. Reposición con la mano para... El jugador del FC Barcelona. Mirá la pelota de Rodondo para Rojas. Es Gómez. Es Gómez para definirle. Pego, Gómez. Gol. 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 Guayo en un pase sin oposición. Largo y con grandísima precisión de Federico Redondo. La cortada al pie izquierdo. De Gómez. Que lo pusila. De un paro muy fuerte del paraguayo. Estaba perdido. El partido de atrás ahora en Toronto. Hay falta pitada por Marruzo. La infracción fue del... La tiene Diego Gómez. Gira frente a la marca de Bernardeschi. Ganó el paraguayo. A ver. El centro al área. Sacó Longa. Osorio para Bernardeschi. Ahí está Federico. Es un rodeo. Le rebota la pelota al italiano. Tiene que ser saque de costado. O tantos otros casos. La mata con el picho Diego Gómez. La pelota es de David Flores. No Allen. El pase largo. Corre Gómez. Deshabilitado. No salió Johnson. Le va a pegar Gómez. Le pegó. Johnson. A la altura del centro. Al área. Gómez. Tacó para Campana. Está redondo. ¡Gol! Y Gressel que dibuja este pase al segundo palo. Altruista absolutamente. Diego Gómez, el paraguayo. Antes de irse con la selección.